Esto comenzaba hace algunos minutos y continúa desarrollándose, son imágenes de allanamientos que ha ordenado la Justicia Federal. Estamos viendo allí la sede de la Fundación Construir, esta fundación que se presenta como una institución de origen privado sin fines de lucro, que está siendo objeto de un procedimiento llevado a cabo por la Gendarmería Nacional, que es lo que se está buscando allí, básicamente documentación. Esta fundación aparece vinculada a la mega causa número 2 en la que tiene como protagonista a Jacinto Zampallo. La Fundación Construir tiene como apoderado a Alejandro Fischer, este hombre que está imputado por presunto lavado de activos, que tiene vinculación con la empresa de recolección de residuos PIMP y que salpica indirectamente a la ex intendenta y actual diputada nacional, Aida Ayala. De hecho, esta fundación Construir fue inaugurada en su momento por la ingeniera Aida Ayala y ahora es objeto de investigación. Además, está allanando en estos momentos este lugar que estamos viendo, es un estudio contable. Allí desempeña su trabajo el contador Omar Horacio Ojeda. ¿Quién es Omar Horacio Ojeda? El contador personal de Carlos Huidobro. Carlos Huidobro está detenido e imputado por presunto lavado de activos. Huidobro es considerado el testaferro de Jacinto Zampallo, pero además es titular de la empresa Coirel, que vende motos, y la empresa constructora Tecmasa. La empresa Tecmasa fue una de las predilectas de obra pública de la ingeniera Aida Ayala. Esto se está dando en estos momentos, allanamientos que lleva adelante la Gendarmería Nacional por pedido del fiscal Patricio Zabadini. Aparentemente, estos procedimientos se ordenaron luego de la declaración de Patricia Vaz, que es una contadora que se presentó ante la jueza Niren Perger y decidió colaborar con la investigación. Aportó datos muy importantes que desencadenaron en estos allanamientos. Se están buscando documentos, se está buscando material probatorio que podría complicar más aún, no sólo a quienes ya están imputados, sino que podrían aparecer nuevas caras en esta mega causa que tiene como protagonista a Jacinto Zampallo. Estos allanamientos se están llevando a cabo en estos momentos, imágenes que registraban nuestros equipos periodísticos hace algunos minutos nada más. En Noticiero 9 Central, por supuesto, vamos a ampliar esta noticia y a través de Diario21.tv el anticipo de lo que vaya ocurriendo minuto a minuto.